Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, y en esta ocasión les voy a hablar del segundo planeta más cercano al Sol y también llamado el gemelo de la Tierra. Hablaremos de Venus, el planeta más caliente del sistema solar. Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y el tercero más pequeño del sistema solar. Es parte de los planetas interiores y rocosos. Su nombre viene en honor a Venus, la diosa romana del amor, que vendría siendo como Afrodita en la mitología griega. También el símbolo del planeta es una representación del espejo de la diosa Venus, un círculo con una pequeña cruz debajo, el mismo que el del sexo femenino. Aquí en la Tierra es el tercer objeto natural más brillante en el cielo, después del Sol y de la Luna, así que se puede ver al anochecer o al amanecer a simple vista. Se le conoce como el lucero de la tarde, cuando se ve al ponerse el Sol, o también como el lucero del alba o estrella de la mañana, cuando se ve al amanecer. Como es tan fácil de ver, lo conocían desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, hay una biblioteca babilónica que data del 1600 a.C., que tiene un registro del aspecto de Venus, y en la antigua Grecia creían que su aparición matutina y vespertina eran dos objetos diferentes. Lo llamaban Sperus al atardecer y Fosforus al amanecer. Por un tiempo se creyó que Venus tenía una luna a la cual llamaron Nate. Todo empezó porque en 1645 el astrónomo Francesco Fontana dijo haber descubierto un satélite alrededor de Venus, y aunque esta noticia no tuvo gran eco, durante los siguientes años y hasta el siglo XIX, muchos astrónomos decían ver este satélite, pero también muchos otros lo negaban. Hoy en día sabemos que Venus, al igual que Mercurio, no tiene lunas, y se cree que lo que vieron los astrónomos fueron ilusiones ópticas o incluso estrellas que estaban en esa dirección cuando miraron. Gracias a las investigaciones se dieron cuenta de que su eje de rotación está inclinado casi 180 grados, o sea que su polo norte está en el sur, y su polo sur está en el norte. También quiere decir que Venus gira al contrario de todos los demás planetas, o sea que el sol sale por el oeste y se oculta por el este. Además su rotación es muy lenta, un día en Venus es igual a 243 días aquí en la Tierra, y un año es igual a 225 días terrestres, así que en Venus un día es más largo que un año. Este planeta es llamado el hermano de la Tierra porque es muy similar al nuestro en tamaño, masa y composición. Por eso se piensa que los dos se formaron del mismo material, y que al inicio de su evolución fueron muy parecidos. Incluso puede que Venus haya tenido grandes océanos hace unos 500 millones de años. Pero actualmente ya no son tan parecidos. Está a 261 millones de kilómetros del sol, y tiene un diámetro de 12.104 kilómetros, y su masa, tamaño y gravedad son muy parecidos a la Tierra. Pero a partir de ahí son muy diferentes. La temperatura promedio de la superficie de Venus es de 464 grados centígrados, o sea que en Venus un pedazo de plomo se derrite como si nada. Esto lo hace el planeta más caliente del sistema solar, a pesar de que no es el más cercano al sol. Esto pasa porque tiene una atmósfera muy densa, hecha principalmente de dióxido de carbono, que crea un efecto invernadero muy fuerte, y atrapa todo ese calor dentro del planeta. Durante los años 70 y los 80 hubo mucho interés por explorar a Venus, y se enviaron varios satélites. Gracias a ellos sabemos que el planeta tiene una superficie rocosa. Antes de eso solo podíamos suponerlo, porque desde el espacio no se ve la superficie, solo las nubes blanco-amarillentas que lo cubren. Ahora se sabe que Venus tiene una superficie sólida de varios tonos de gris, con muchos cráteres y cañones. Los cráteres miden como mínimo unos 2 kilómetros, porque la atmósfera destruye los meteoritos más pequeños antes de que toquen la superficie. También se descubrió que tiene una región volcánica, con más de 1600 volcanes, pero no se sabe si algunos de ellos podrían estar activos. Como ven, hay muchas cosas que sabemos y hemos ido descubriendo sobre este planeta, pero aún hay muchas otras que desconocemos. Las pocas naves que logran llegar a la superficie de Venus no resisten más de unas pocas horas, porque la temperatura y la presión son muy altas, así que es difícil y costoso enviar misiones hacia allá. Pero esto no quiere decir que ya no se hagan. De hecho, la NASA está preparando dos nuevas misiones hacia Venus, que esperan lanzar entre el 2028 y el 2030. Estas dos misiones tienen como objetivo principal estudiar la superficie del planeta y descubrir si en algún momento Venus tuvo algún océano, temperaturas más bajas, o prácticamente si tuvo condiciones más parecidas a las de la Tierra, o incluso si pudo ser habitable. Y si es así, descubrir qué fue lo que le pasó. Porque un planeta que en algún momento fue tan similar a la Tierra se volvió tan diferente y tan agresivo para la vida como la conocemos. También esperan descubrir si aún tiene terremotos o volcanes activos. En cuanto a la pregunta de si hay vida o no en Venus, la respuesta es que es casi seguro que no. Hace poco se descubrió que había fosfina en Venus. La fosfina es un gas peligroso, inflamable y que además huele bastante mal. Pero fue un descubrimiento bastante interesante porque, al menos aquí en la Tierra, la fosfina la podemos hacer los humanos artificialmente, o viene también de la materia orgánica cuando se descompone. O sea que para nosotros, en nuestro planeta, la fosfina es un indicio de vida. Así que luego de esto, muchas páginas de internet, videos y demás, empezaron a compartir la noticia diciendo que los científicos habían descubierto vida en Venus, o que habían encontrado indicios de vida fuera de nuestro planeta. Lo que sí es una posibilidad, pero no es la única explicación. Hay otras formas y otros procesos por los que se puede formar este gas. De momento, no se sabe cómo llegó ahí. Pero por sí sola, la fosfina aún no es prueba suficiente para afirmar que hay vida en Venus. Y pues bueno chicos, ese sería el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si es así, no olviden dejar su me gusta acá abajo, compartirlo con todos sus amigos y familiares, y suscríbanse si quieren seguir viendo más contenido sobre lugares interesantes, criaturas extrañas y muchos temas misteriosos más. Los quiero mucho, cuídense y hasta la próxima. Adiós.